Bueno señores, ay ay ay, señores, aquí se ven cosas ilógicas. Un tribunal de Ocoa dictó hoy un año de prisión preventiva a uno de los policías acusados de haber participado en la muerte de un abogado allá en Ocoa. El juzgado dictó un año de prisión preventiva a la gente Jeuris Morillo Montero. Aquí están Jeuris Morillo Montero. Un año de prisión preventiva. ¿Y por qué le dictan un año de prisión preventiva a este agente Jeuris Morillo Montero? Le dictaron un año de prisión preventiva porque la familia lo está señalando a él como el principal responsable de la muerte. Sin embargo, al que le disparó a la cabeza al abogado, a ese todavía no le han podido dictar medidas de coerción. ¿Y por qué? Porque hoy solo le pudieron conocer las medidas de coerción a Jeuris. ¿Por qué? Porque el otro, que debería también habersele conocido medidas de coerción, no ha podido conocersele la medida de coerción a Jordan Medina. Porque el abogado de Jordan Medina, que es el agente que le disparó al abogado Ray Castillo, no ha podido conocerse la medida de coerción porque Cándido Simón recurrió a la Suprema Corte de Justicia pidiéndole que sacara el caso de Ocoa porque a él lo habrían amenazado de muerte allá y que él no podía ir a litigar allá allá a Ocoa. Entonces, mientras la Suprema no se pronuncie sobre lo que... Ah, no, ¿qué pasó? Mientras la Suprema no se pronuncie sobre lo que está pidiendo el abogado Cándido Simón, no pueden conocerle la medida de coerción a Jordan. Y ahora, el que estaba como coacusado porque estaba en el lugar y porque se desmontó de un vehículo, se vio en la escena, era policía y dice la familia que ese era que no quería saber del fenecido, pues a ese ya le ditaron un año de prisión preventiva a Jerry Morillo Montero y hubo reacción de una vez de abogados que están a favor, los que son abogados de la familia, pero los abogados de Jerry no les gustó esa decisión. Vamos a ver las reacciones. Misión en operaciones especiales. En principio era para la cárcel a los niños, pero una manifestación entre una amenaza, entre un año y un día que debió garantizar la integridad del imputado y varió las presiones especiales. Nada, asumimos. Si fue exagerada la prisión preventiva por un año porque dice la constitución en su artículo 40, ordinal 8, que nadie puede ser sometido a medidas coercitivas si no es por su propio hecho. Y ahí hay un video que habla solo. Nosotros vamos a demostrar en la corte que él no tuvo ninguna participación en el hecho y así lo ha hecho contra el ministerio público. Lo que sucede es que el ministerio público le tiene odio y lo implica porque él no le quiso entregar la pistola que le tenía cargada al doctor Ray. Esa noche la pistola Grot fue a buscarla a las 3 de la mañana y el coronel se ha delizio antiguo a Santi dijo, yo no te la puedo entregar. Se le entregó mediante oficio porque querían desaparecer ese medio de prueba. ¿Y por qué, doctor? Es cierto que esa pistola tenía que estar aquí como cuerpo del delito. Esa pistola es cuerpo del delito de un delincuente. estaba en la caja de evidencia y se la cargaron al doctor Ray. El doctor Ray sin experiencia con una pistola Glow que engañó a la patrulla esa noche y ustedes lo ven y nos dicen voy a buscar la pistola y termina en este asunto que lo lamentamos. Fue una decisión ajustada a la envergadura de los procesos del caso toda vez que no se trata como dicen algunos letrados sino que fue realmente un asesinato porque Ray fue perseguido desde las once desde las tres desde las tres de la tarde del día nueve de agosto hasta las nueve hasta las dos de la tarde hasta las dos de la tarde de la mañana perdón en el lugar preciso donde se cometió el asesinato ahí estaba el señor Murillo o sea, no es casual la medida fue con Rita lo único malo de ella fue que le enviaron a un profesor a ella a operaciones especiales ok eso es lo malo que tiene porque el juez debe garantizarle al ministerio público señores la misma queja de siempre oigan para donde mandaron al policía para operaciones especiales ¿ustedes saben por qué lo mandaron para operaciones especiales? porque de ese caso no habló el presidente y de esa gente están protegidos por la dirección de la policía oiga para donde lo mandaron para operaciones especiales ya usted sabe y el otro para cuando buena interrogante todavía no se sabe en qué parará pero ya está con un año de medida de coerción uno de los dos acusados de la muerte de este abogado de allá de Ocoa el que está prevenido ya es Jeury Morillo Montero quien estaba en la escena del crimen cuando mataron al abogado Rainieris Castillo Tejada a quien le decían Ray abogado de allá de Ocoa y la familia dice que ese es el que llevó la policía para que mataran a este abogado esperemos a ver qué pasa seguimos con más del contenido de este espacio en política